Seguimos gozando Para mi gran amigo D.I. Mora Para toda la mancha, salud Gozé la cumbia Cumbia de la buena Así Salud, vivo Chupa, chupa Mira tus ojos tan cansados de llorar Y yo cansado siempre, siempre de escuchar Que empecemos otra vez Que olvide tu infidelidad Pero te juro que esta vez no caeré Y no me beses que tus labios llevan ya El sabor de otra boca que te amó No te desvistas que ya no No quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez Y márchate Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Márchate Para ti Márchate, márchate Y yo cansado siempre, siempre de escuchar Márchate, márchate Márchate, márchate Márchate, márchate No te perdonaré Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Y ahora Seguimos bailando ¡Sin, sin, sin! ¡Nos salamos para el superfaito de Choros! Lucho Raquel Para el candidato de Guarango Y Walter Castromonte Yo que todo te lo di Sin medida Yo que loco por tu amor Dejé a mi familia Hoy que sabes que jamás tú me has querido Fue imposible para mí echarte al olvido Mujer que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido Y donde está la gente más alegre Con las manos Arriba, 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 arriba Y no sabes mi amor Cuando me dolió tu traición Y donde está la gente más alegre Así lo bailamos Así lo gozamos ¡Excelente noche para Biorza! Yo que todo te lo di Sin medida Yo que loco por tu amor Dejé a mi familia Y hoy que sabes que jamás Tú me has querido Fue imposible Fue imposible para mí Echarte al olvido Mujer, ¿qué fue? ¿Qué te quiero? Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido Que no sabes cuánto Me dolió mi amor Esa es la cumbia Dale, vamos, orquesta Dale, vamos, orquesta BWT Studios Pasamos contigo Para el Dr. Palma La gente de Chiclayo Para Chibi Palacios Salud, salud Dr. Palma La gente de Chiclayo Chibi Palacios Ahí, qué bonito Para toda la gente marionza La gente que está gozando Esta é la cumbia Buenas de Chiclayo Asoci Iglesias María